Paso a la segunda entrevista del día con Fernando Llávar, abogado de la ministra Mónica Palencia, para hablar precisamente sobre el juicio político a la ministra del Interior. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Listo, abogado. Bueno, para iniciar con la entrevista, pues la Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba continuar con el juicio político a la ministra Palencia y por ende este proceso, bueno, el proceso de juicio político pasa al Pleno de la Asamblea Nacional en donde se decidirá si se continúa o se archiva. En ese sentido, ¿cómo valora la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea apruebe el juicio político a pesar del resultado en la Comisión de Fiscalización? Lo escuchamos. Bien, muchísimas gracias. Antes que nada, debo resaltar la actitud patriótica de los asambleístas que votaron en contra del informe que había sido realizado por parte de la bancada de los asambleístas interpelantes. Ellos, al final del día, hicieron lo que debían hacer, que era razonar su voto en base de las pruebas que se practicaron durante la fase probatoria. Porque se ha dicho siempre que un juicio político tiene más de político que de juicio. Creo que en este caso se ha podido corroborar que no siempre es así y que cuando existe una práctica probatoria efectiva, se puede enervar los elementos que supuestamente se planteaban para aprobar el incumplimiento de funciones, que se demostró desde el inicio que era falso. Eso por un lado. Por el otro, efectivamente se pasa al Pleno por la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, consideramos que en la votación que debe realizarse de deprimar de igual forma un razonamiento de la prueba practicada y en tal sentido acoger obviamente una posición mayoritaria que rechace una vez más este informe que se planteó por parte de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y archivar el juicio político y obviamente con eso no dar paso a la censura de la ministra Palencia. Así es, abogado. ¿Y qué factores cree que influyeron en la decisión de los legisladores de votar en contra de la moción? Porque bueno, fueron cuatro votos a favor, nada, solamente. De acuerdo, porque uno de los temas más relevantes es la insuficiencia probatoria. Recordemos que esto lo dijimos desde la semana pasada, de más de 142 pruebas anunciadas entre ambos asambleístas no llegaron a practicar más de 21. 21. Insisto, esto no es ni la quinta o sexta parte de toda la prueba practicada y esto puede demostrar fehacientemente que una cosa es lo que se dice toda la propaganda alrededor de un juicio político, pero otra cosa es lo que pasa en la práctica probatoria. Y en este caso en concreto se pudo demostrar que ellos no tenían pruebas. Recordemos que ni un solo testigo, ni uno solo, acudió a la Comisión de Fiscalización a declarar en base a lo que habían anunciado, algunos ilegalmente, pero ni siquiera ellos habían comparecido al poder declarar dentro de la Comisión. Luego se suma una práctica probatoria documental bastante deficiente e ilegal, como era presentar listados y listados de links, de enlaces de internet sobre noticias relacionadas con temas de inseguridad, entre otros, de los cuales no fueron adecuadamente practicados, ni siquiera anunciados, no hubo ni siquiera una materialización notarial de esos links. Esto se pudo demostrar incluso en el momento de la prueba, cuando varios de esos enlaces no abrieron, no abrían. Entonces, si esto se hubiera establecido a través de una materialización notarial, incluso con una pericia, se hubiera corroborado obviamente que esos enlaces existían y que además demostraban lo que ellos querían probar con ellos, cosa que no ocurrió. Es un tema muy básico de derecho probatorio, de derecho procesal, en términos de poder congelar la prueba digital que obviamente puede ser en algún momento borrada, anulada, etc. Y esto, insisto, le pasó factura a los asambleístas interpelantes. Sumado todo, más las ilegalidades e inconstitucionalidades que se practicaron en contra del derecho a la defensa de la ministra Valencia, es el resultado final que nos termina dando este diagnóstico de insuficiencia probatoria que ha sido aceptado por la mayoría de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Bien, y en el caso pues que se dé continuidad a este juicio, ¿no? Abogado, ¿qué pruebas o evidencias tiene para demostrar que la ministra ha cumplido pues con sus funciones y responsabilidades en el tema de seguridad? Bueno, recordemos que hay varios temas que son objeto de los dos juicios políticos acumulados y no son conexos entre ellos, que era una de las condiciones para que proceda legalmente su acumulación. Por un lado está el tema relacionado con la privación de libertad de el ex vicepresidente Jorge Glass y sobre esto nosotros dentro de la prueba justamente presentamos y practicamos una de las pruebas más importantes sobre esto porque al final del día el hecho de que esto sea un acto político y me refiero con votar el juicio político no significa que pueda ser arbitrario y si existe un tema que ha sido sometido a la justicia, la decisión judicial no puede ser soslayada por más mayorías políticas que existen. En el tema concreto de la privación de libertad de señor Jorge Glass que se encontraba en la Embajada de México, se presentó una de las corpos en su favor y la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal de Justicia Ordinaria del Ecuador, resolvió que esa privación de libertad no fue ni legal, ni legítima, ni tampoco arbitraria. Contra eso no se puede pelear, contra una decisión de la Corte Nacional de Justicia. Eso como un primer elemento. Segundo, respecto del tema de seguridad, se puede demostrar estadísticamente que el delito más importante, obviamente en términos de afectación a los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos, como son los homicidios intencionales bajaron en un 19%. Estamos hablando de un 19% en 10 meses. Esto es una cifra realmente importante y relevante. No estoy diciendo que estemos en una situación ideal ni utópica de seguridad. Hay muchísimo por hacer, pero en 10 meses bajaron 19% de los homicidios intencionales. Es una cifra, insisto, que debe ser tomada en cuenta. Porque a otros países les ha tomado años, años. Si hacemos una comparación incluso con el primer año resulta que en primer año no hubo decrecimiento de los homicidios intencionales, sino hubo un aumento, aproximadamente un 1%. Pero en términos de cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego sí bajó, no se puede negar eso. Sin embargo, en estos primeros años del gobierno del presidente Novoa, hasta los primeros 10 meses, bajo la gestión de seguridad de la ministra Palencia, estos resultados son palpables. Que no son solamente homicidios intencionales, también no son en delitos contra la propiedad. Y eso se demostró en la audiencia que se ventiló a través de testigos. Eso es respecto a lo que es el tema de seguridad. Luego, otros temas que se discutieron, ejecución presupuestaria, que supuestamente no había ejecutado el presupuesto de la ministra. Se demostró que a la fecha del corte de la constatación, y esto es agosto, se había ejecutado el 55%. A la fecha de la audiencia era superior al 60%. Y la programación es que para noviembre esté el 88% del presupuesto ejecutado. Otra falacia más que se cae por su propio peso. Abogado, quería mencionarle que para tratar de reunir los votos para el informe, los asambleístas del correísmo excluyeron una causal relacionada con Palencia, que tuvo responsabilidad en la incursión policial a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué otras implicaciones considera que tuvo esa exclusión de la causal? Bueno, formalmente a nosotros no nos notificaron, que no recuerde, una exclusión de la causal como tal, porque todas se ventilaron durante la prueba. Todas, de las que le estoy refiriendo. Más allá de eso, insisto, el término de fondo es que esa o cualquier otra de las causales, supuestas causales de incumplimiento de la ministra Palencia, fueron desvirtuadas una a una de forma probatoria y practicada legalmente, que era lo importante. Y creo que eso fue al final del día lo que permitió generar convicción en los otros asambleístas que votarán en contra de ese informe. Bien, abogado, para ir finalizando, pues actualmente, ¿cómo valora esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo dentro de este contexto? Bueno, este juicio político permite también, creo yo, abrir nuevos escenarios de relaciones armoniosas entre ambas instituciones. No es sencillo, obviamente la política en un momento preelectoral se vuelve muy compleja, pero no creo que sea imposible, sobre todo que hoy se está discutiendo una ley económica urgente, que las fuerzas políticas vuelvan a unarse a efectos de poder generar la mejor ley que necesita el Ecuador, sobre todo en temas energéticos. Bien, abogado Fernando Llávar, queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en Unoticias y esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos.